La lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él contestó El hombre que tenga dos trajes, debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. El hombre que tenga comida, debe compartirla. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó No cobren nunca más de lo establecido. Unos militares le preguntaron ¿Qué debemos hacer? Él les contestó No le quiten nada a nadie por la fuerza Ni lo acusen de un delito que no haya cometido Y confórmense con su paga El pueblo estaba en expectación Y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías Él tomó la palabra y dijo a todos Yo en verdad solo los bautizo con agua Pero viene uno mucho más poderoso que yo Que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las andalias Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva Y reunir su trigo en el granero Y quemar la paja en una hoguera que no se apaga Añadiendo otras muchas cosas Exhortaba al pueblo Y denunciaba el Evangelio ¡Gracias!